Hola como están mi gente, bienvenidos un día más a nuestro canal El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tipo de sensores Que muchas veces pues se nos queda O bien se enciende la luz en el tablero y se nos queda encendida O en varios otros casos pues la luz simplemente no enciende Entonces para solucionar esto Vamos a tratar de desmontar este sensor Muchas veces nada más vamos por primero a empezar por probar A ver si en el momento en el que presionamos Esto se enciende o se apaga la luz Para descartar cualquier daño que sea nada más por nivelación Entonces como ya probamos que no funciona Vamos a proceder a desmontarle En este momento ya vamos a sacar este sensor Para esto vamos a necesitar la ayuda de unas llaves Con estas llaves vamos a proceder a retirar esta tuerca Vamos a sujetar un poco que solamente gire la tuerca Y con mucho cuidado porque en la parte interna tenemos otra contratuerca Que esa tuerca no se nos vaya a mover Para poder retirarle este sensor con más facilidad Vamos a retirar este protector de la chapa del seguro Que retiramos con un poco de fuerza Porque aquí en la parte interna Aquí en esta parte Tiene una vincha que se sujeta aquí Entonces ya por la parte interna ya podemos maniobrar el sensor Retiramos la tuerca superior Desde acá vamos a sujetarlo bien Y retiramos ya la tuerca superior Y el sensor va a salir para la parte de adentro Ahí tenemos la tuerca Y sale para la parte de adentro el sensor con mucho cuidado De no hacer caer piezas que de pronto estén por ahí sueltas Como les digo de ahí tiene esa cuarta tuerca Esta es la que vamos a tratar de A ver si me enfoca bien Perfecto esta es la cuarta tuerca Este es el sistema Que va a ser Es un cable que lleva corriente A la hora que hacemos contacto con el chasis Va a proceder a encender la luz del tablero Y entonces puede estar aquí Alguna avería O ya vamos a ver Porque parece que tiene óxido Y vamos a ver ya como solucionamos esta falla Entonces avanzamos Avanzamos Miren como pueden ver Este es el sistema Este es el trabajo que realiza el sensor Eso baja Y el momento que abrimos la puerta Simplemente deja de hacer contacto aquí Y es cuando se apaga la luz Y en el momento que abrimos la puerta Eso hace contacto Entonces vamos a proceder a desmontar esto Retiramos Esta tuerca con mucho cuidado Con mucho cuidado De que el sistema no nos caiga en la parte interna Y podamos tratar Aquí está la tuerca Queda un poco de óxido Y retiramos el cable El cable tiene un club Mucho cuidado con esta tuerca Que esa tuerca Es la que hace la nivelación Para ver que tanto va a ir Que tan salido queda el sensor Entonces con mucho cuidado con esta tuerca Vamos a evitar moverla Retiramos el cable Aquí tenemos un pequeño terminal Que al igual con el paso del tiempo Se llenan de óxido Y evita que funcione bien todo el sistema Entonces este cable También vamos a proceder a limpiarlo Como vemos de ahí está un poco de óxido Entonces todo ese óxido Es el que evita que se realice bien el trabajo El proceso correcto que vamos a realizar Es con un minteador de contactores Es lo ideal que se sugiere para realizar este tipo de limpiezas Esto va a retirar muchos residuos Nada más consultarlo Va a retirar muchos residuos de las partes eléctricas Entonces como podemos ver también del cable Como tenemos óxido Sería lo ideal poder utilizar este tipo de limpiezas contactores Ahora en el caso de que no tengamos un producto como estos Vamos a utilizar un papel lija Aquí en este caso yo tengo una lija Un papel lija de grano 400 Ajá, es un grano 400 con el que vamos a proceder a limpiar Como digo las dos cosas son válidas Pero lo ideal sería realizar con el producto Pero en este caso lo voy a hacer yo con el papel lija Para que ustedes vean En el caso que ustedes no tengan el producto como se realice Vamos a tratar de limpiar todo el óxido Con mucho cuidado No vamos a estirar mucho el cable Para evitar que se produzca daño En el cable que lleva la señal del sensor Como podemos ver ya va tornando otro color Ya va saliendo todo el óxido Que estaba de un color marrón Ya va quedando el color del medero Que es un color más amarillo De esta forma Ya podemos verle Ya va quedando más limpio Vamos a proceder de ambos lados Por las dos caras Vamos a hacer la misma limpieza Ya podemos ver este pequeño polvillo que va saliendo Todo el óxido que estamos retirando en este momento Tratamos de dejar lo más limpio posible Y ya le podemos ver Mira va tornando el color más amarillento Pasó de un color café oscuro A un color amarillo más claro Entonces podemos ver ya que estamos ya casi sin óxido Perfecto Y ponemos de ahí a limpio El cable que va a llevar la corriente Hacia el caso que quieras Que también puede reemplazarlo Entonces ahora también vamos a limpiar la tuerca Que es la que hace el contacto directo con la carrocería Muchas veces esto también no nos permite realizar bien la limpieza Eh, perdón Bien el contacto con la carrocería Con un chasis Miren Aquí podemos ver como va quedando todo ese óxido en el papelito Vamos a desgizar bien, 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 bien Esta limpieza Y evitando que nos quede Óxido en las partes donde tiene que hacer contacto Bien, y de esta forma es como ya nos va a quedar La tuerca ha quedado limpia Ya tenemos todo esto limpio Ahora vamos a proceder con este otro sensor Bien Vamos a desmontar esto Sacamos de aquí el resorte Y podremos ver, mira Todo esto está lleno de óxido Esto no va a ser tanto el trabajo de la corriente Pero sí vamos a limpiar Para esto vamos a utilizar ya el producto para que vean como es lo que funciona Echamos un poco de producto Y miren Podemos ver el líquido como va saliendo las gotas ya de color amarillo Y va desprendiendo todo el óxido Aplicamos producto y ya va tornando otro color El mensor El mensor Y todo el producto que va cayendo Las gotas que caen Pues ya son más limpios Limpiamos para tratar de retirar un poco más de óxido Mira como va quedando ya esto Va quedando Hemos eliminado una buena cantidad de Del óxido que tenía Y una vez que ya hemos terminado Vamos a realizar ahora todo el proceso Al inverso vamos a proceder a montar Todas las piezas en sus respectivas partes como iba Entonces ya colocamos Todo esto vamos a colocar ya en su puesto Para esto pues ya vamos a proceder a instalar el cable Como ya había limpiado Vamos a enfocar un poco Corretito Ahí lo tenés Bien Colocamos ya el cable que va a llevar la corriente Colocamos la tuerca pequeña Con mucho cuidado de no perderla Que se nos caiga una parte interna del auto Entonces ya una vez que tenemos eso puesto Vamos a apretarla bien Hasta donde llegue la rostra Con mucha seguridad No vamos tampoco a forjar Pero así vamos a llegar hasta el límite Por ejemplo falta un apretado un poco más Y ya con la ayuda de una Ya ves que vamos a presionar lo que faltaría Listo Yo creo que es suficiente con eso Ahora mismo vamos a hacer una prueba La prueba vamos a topar el sensor con el chasis Y vamos a presionar Vamos a ver si es que en el tablero funciona Acabamos de ver que si funciona Como puedes ver Estoy topando ahí en el chasis El sensor Entonces ya la luz ya está haciendo tierra Y se prende Mira Así es como se prende la luz Perfecto Ahora vamos a proceder a montar Ahora sí Como hacemos todo el proceso a la inversa Y realizamos bien el ajuste Colocamos ya la tuerca Para que sujete el sensor sobre la carrocería Ahora mismo pues ya deberíamos estar ya con la luz encendida en la parte del tablero Porque ya está haciendo tierra Ahí tenemos ya con la ayuda de la llave vamos a realizar el último Antes, antes, antes de realizar este ajuste Vamos a cerrar la puerta Perdón, me muevo la cámara y volvemos Entonces ahora vamos a cerrar la puerta para probar Antes de apretar Al parecer falta sacar un poco el sensor porque no está haciendo bien la presión No se me está apagando la luz Ahora se queda encendida Entonces ya nada más es cuestión de nivelarlo un poco Vamos con las tuercas que tenemos tanto interna como externa Vamos a aflojarla Ya se la aflojamos Y la tuerca interna es la que vamos a recorrerle más hacia adentro Para que el sensor salga un poco Ahorita mismo estoy ajustando la tuerca interna para que el sensor salga un poco bien Ahí salió más Entonces como estamos afuera del sensor Va a ejercer más empuje la puerta Entonces ahora mismo vamos a probar ahí Vamos a probar ahí a ver qué pasa con la puerta Sí se apagó Entonces al parecer está ahí correcto Esa es la medida exacta Vamos de ahí a realizar la puerta Vamos a realizar ya ahí el anjo Lo vamos a dejar ya en esa posición Bien esto sería todo Por último colocamos ya el plástico protector Esto sería todo por el día de hoy mis amigos Recuerden suscribirse por favor Y eso fue todo Les agradezco mucho Gracias por ver el video